bienvenido espero que te encuentres bien yo soy miguel una y hoy vamos a realizar las pruebas de rendimiento del dispositivo xiaomi 12t pro la nueva apuesta por parte de xiaomi y es un equipo que tiene excelentes características como también precio así que va a estas pruebas de rendimiento vamos a ocupar las siguientes aplicaciones que serán instagram youtube play store call of duty games in impact antutu benchmark y con respecto a la configuración del smartphone contamos con conectividad a wifi 5g datos móviles bluetooth un brillo aproximadamente un 80% bloquear rotación también tenemos vibrar nfc dolby atmos y ubicación como tal esta es la configuración que contamos con el equipo y te voy contando mi experiencia de uso con este smartphone antes de iniciar se me olvidó mencionarte con el tema de la batería para que veas que el equipo cuenta con su batería al 100% vámonos directamente a batería y aquí tenemos el equipo batería 100% y va a dar un promedio de uso de 26 horas 18 minutos aproximadamente ahora sí vámonos rápidamente con la aplicación de instagram y aquí te voy a contar mi experiencia de uso con este smartphone un equipo que la verdad vale la pena que es un equipo que da un desempeño bastante óptimo para redes sociales aplicaciones la verdad facebook twitter instagram tiktok snapchat whatsapp toda aplicación que tú quieras descargar directamente de play store la verdad te va a dar un rendimiento bastante óptimo un equipo equilibrado para cumplir las necesidades del usuario para trabajo de lo que quieras la verdad es una propuesta muy interesante por parte de este xiaomi ya que la verdad es uno de los equipos que promete muchísimo en rendimiento y a una autonomía mucho mejor que su generación pasada y bueno también te invito a que nos sigas aquí a nuestro instagram para que no te pierdas de ningún contenido que subimos adicional así que pues síguenos porque ahí tenemos contenido que nos sale aquí en youtube y por supuesto puedes conocer un poquito más al aspecto sobre este terminal pero bien fuera el manejo de redes sociales en general es un equipo que la verdad cumple con las expectativas del usuario vamos a hablar en este momento del apartado multimedia que enfoca la pantalla como es el sonido en este xiaomi 12 t pro y como propuesta para el usuario trae una pantalla amoled de 6.67 pulgadas en resolución full hd plus aspecto en pantalla 20 novenos tasa refresco de 120 hertz y tenemos dolby vision esto para mejorar la calidad de pantalla para la visualización del contenido multimedia pero añadido también trae hdr 10 plus lo cual los colores en el panel tiene una mejor representación de color contenido grabado en hdr se va a poder apreciar mucho mejor principalmente en las plataformas de streaming como hbo disney plus netflix videoprene entre otras aplicaciones que tengan contenido en hdr pues realmente se va a apreciar mucho mejor y la pantalla tiene un buen nivel de calidad aparte que cuenta con protección corning o la glasbitus en pantalla así que toma en cuenta que este equipo no se te va a estrellar tan rápidamente ni se va a rayar eso sí cabe mencionar que este equipo me ha gustado mucho por el tema de la autonomía que te puede dar con respecto al panel porque los colores son buenos tiene buena representación de color tiene un color muy vivo con buena saturación y realmente se nota muy bien para el ojo humano la verdad creo que es una de las propuestas muy interesantes por parte de este xiaomi y si cabe mencionar que en cuestión de ángulos de visión siento que están bien tiene buenos ángulos de visión se aprecia perfectamente la pantalla todo el contenido a pesar del ángulo que coloques eso sí algo que a mi punto personal no me gustó tanto y hubiera mejorado xiaomi en estas aspecto es el tema del panel que tuviera una pantalla curva para el rango de precio de 21,999 pesos mexicanos pero ojo cuando tú compras esta tablet en cualquier lugar de tienda oficial de xiaomi te van a regalar una red mi pad así que de a fuerza está como complementado por el rango de precio pero bajo mi punto personal me hubiera gustado que tuviera una pantalla curva para que sea un poquito más estilizado el smartphone pero vamos a ir directamente ahorita hablar del apartado multimedia que ahora nos vamos a enfocar en el sonido y en el sonido y y y y La verdad el sonido es algo que promete muchísimo para el usuario Junto con la pantalla van a tener ese nivel enriquecedor Tanto de video como de sonido Y los altavoces que posee son altavoces de Harman Kardon Incluso aquí trae la leyenda en el dispositivo Que trae altavoces Harman Kardon Y un sonido Dolby Atmos En conjunto esto va a ser una experiencia enriquecedora En el apartado auditivo y por supuesto también visual Así que aquí a Xiaomi si le doy un 10 por este apartado Tan bueno y tan interesante para el usuario Es muy importante hablar del tema de la conectividad El Xiaomi 12T Pro cuenta con conectividad 5G Y vamos a poner a prueba el equipo como tal Al descargar la aplicación de Crash Roger a través de Wi-Fi 5 Ya que también el equipo es posible conectarse a Wi-Fi 6E Así que vamos a descargar la aplicación a la 1, a las 2 y a las 3 Aquí en este momento hacemos en tiempo real la prueba de descarga Para que veas las antenas que posee el dispositivo Y como puedes darte cuenta en cuestión de segundos Han sido unos 4 o 5 ya ha descargado completamente Casi la aplicación en la está instalando Pasa el filtro de verificación por parte de Xiaomi De análisis de aplicación Vamos a darle a abrir y listo En cuestión de unos segundos ha descargado una aplicación de 150 MB Lo cual prácticamente tenemos una buena conexión a internet Eso sí, tomando en cuenta que está conectado a Wi-Fi 5 Pero si tú conectas a través de Wi-Fi 6 Pues vas a tener una mejor transferencia de datos Como de bajada, como también de subida Este equipo también cuenta con lector de WeGital en pantalla También tenemos desbloqueo facial Y también nos añade NFC Así que toma en cuenta que es una experiencia muy completa Por el rango de precio del equipo Y sí, no se puede esperar de esto De un equipo flashy por parte de Xiaomi El año pasado vimos la generación 11T Y ahora tenemos la 12T Que realmente sí hay un salto generacional Con respecto a rendimiento y experiencia de uso Eso sí, bajo mi punto personal lo he estado utilizando Y ha dado un buen feeling Ha dado un buen desempeño en las actividades del día a día Así que toma en cuenta que cualquier actividad que deseas demandar Incluso editar un videíto rápido Aquí en CatCop, en Rush o en otra aplicación Pues realmente te va a brindar una experiencia completa Es un equipo que sí cumple con las necesidades del usuario En todo aspecto Así que toma en cuenta que este Xiaomi 12T Trae esa propuesta de cumplir al usuario Las necesidades que comúnmente ocupa Así que pues toma en cuenta que es un equipo bien Pero bien sobresaliente Ya nos encontramos en un juego de Call of Duty Te voy a contar mi experiencia de uso con este smartphone Conforme el tiempo que lo estuve utilizando Es un equipo bastante interesante Principalmente porque a pesar de que cumple las necesidades del usuario En tema de gaming La verdad desempeña muy bien Debido a un procesador muy eficiente Contamos con el Qualcomm Snapdragon 8 Plus De generación 1 8 GB en RAM Y 256 GB de almacenamiento interno Cabe mencionar que este equipo No se puede ampliar a través de tarjeta microSD Y por supuesto es un equipo bien equipado Justamente bien optimizado Para rendir diferentes horas Conforme el uso que tú le des La verdad creo que ahí la autonomía de la batería Fue de los puntos más importantes que me gustó Dando un total como de 9-8 horas en pantalla activa Ya exigiendo un poquito más Pues sí También tiene que ver mucho las actividades que estás utilizando Pero la verdad La autonomía de este equipo me ha gustado Con respecto a la batería Tomando en cuenta que tenemos una batería De 5000 mAh Y tiene carga rápida de 120W Que ojo Este equipo tiene carga rápida Y yo he hecho la prueba de carga del 0 al 100% Y me da un total de 24 minutos Al cargar más o menos Si no mal recuerdo Te dejo aquí el video de TikTok Porque ahí lo subí Y en tiempo real Pues puedes ver cuánto tiempo tarda en cargarse Pero la verdad El tiempo de carga es muy favorable en este equipo Que Xiaomi promete cargar del 0 al 100% En 19 minutos Eso va a ver también mucho la condición De este Los voltajes Pero de ahí en Ford es un equipo muy Pero muy bueno Ya estamos con uno de los juegos más exigentes Con respecto a rendimiento GPU y CPU En Genshin Impact Que ahí sí pone mucho temblor a los smartphones Y puedo decirte Que el tiempo que estuve jugando Genshin Impact En este dispositivo Xiaomi 12T Pro La verdad La experiencia ha sido muy buena No hay lag No hay pre-fotograma Se disfruta muchísimo Toda la textura Las sombras Y por supuesto El FPS Es como también la tasa de Cuidados por segundo Al estar jugando Shooting o O cualquier otro juego La verdad Se disfruta muchísimo Es un equipo muy completo Con respecto a características Creo que es un Flash chip A un costo bastante asequible Principalmente tomando en cuenta Que también te regalan Una tablet Que pues bueno Por 21,999 pesos Pues es una joya La verdad Un regalo adicional De la tablet Para que tengas un ecosistema Un poquito más completo Por parte de Xiaomi Como puedes darte cuenta Estamos jugando el juego Sin lag Sin pena de fotograma Lo ejecuta muy bien No hay problemas Y bueno Vamos a hacer un repaso general Del dispositivo Con respecto a las características En caso que no la hayas Escuchado completamente Tenemos una pantalla AMOLED De 6.67 pulgadas En resolución Full HD Plus Aspecto en pantalla 20 novenos Y también contamos Con tasa de refresco De 120 Hz Dolby Vision HDR en pantalla Y tenemos Protección Corning Y la Glass V2 Ah bueno Mencionar que es HDR 10 Plus En el equipo Con tal para tener Una mejor visualización De contenido multimedia Procedador Qualcomm Snapdragon 8 Plus De generación 1 8 GB en RAM Y 256 GB De almacenamiento interno Algo que si puedo Mencionarte así como Paréntesis Bajo mi punto personal Repito Bajo mi punto personal Es que me hubiera gustado Que implementara Unos 12 GB en RAM Para que fuera Pues una experiencia Mucho más enriquecedora El equipo es buenísimo No digo que no Pero teniendo 12 GB de RAM Hubiera estado Mucho mejor Por otra parte También tenemos 256 GB De almacenamiento interno El equipo no se expande Por medio de tarjeta MicroSD Que se queda Completamente Con ese espacio Pero pues prácticamente 256 GB Está bastante bien Para el usuario Y ahora si que Tome en cuenta Pues que te va a brindar Un buen tiempo Esa memoria Como tal Ya si que es adicional Pues tienes que Sumarte a la nube Para contratar Algún servicio Para guardar O ir paseando Tu smartphone Eso ya va Cuestión de gusto Por otra parte Te comento también Que contamos Con una cámara De 200 megapíxeles Aquí en la parte trasera Que te recomiendo Que vas a ver El video de test de cámara Que lo tengo aquí abajo En la descripción Porque realmente Los 200 megapíxeles Hace realmente Una maravilla De cámara Y tenemos Una batería De 5000 mAh Carga rápida De 120 watts Tarda en cargarse Ya lo revisé 22 minutos De 0 al 100% Bajo mi reloj Que estuve revisando Y si 22 minutos Creo que es una propuesta Muy buena Del 0 al 100% También tenemos En este equipo Conectividad 5G Sensor de huevit En pantalla Desbloqueo facial NFC Al igual Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6 Y altavoces Estéreo Harman Kardon Creo que es ahí Donde realmente Se disfruta muchísimo También el audio Del dispositivo Y sonido Dolby Atmos Precio de este smartphone 21,999 pesos Mexicanos Que cuando tú compras Este smartphone Te van a estar regalando Una tablet Redmi Pad Creo que está Equilibrado ahí El costo Hay una promoción Adicional Que realmente Te la puedo mencionar Pero va por cuestión De pre-venta Tome en cuenta Que es una pre-venta Y en la página oficial De Xiaomi Puede cambiar Conforme a la fecha Que estás viendo tú El video Pero si tú compras Este smartphone En pre-venta A partir de hoy Que es este 21 de octubre Al 26 de octubre Este te van a estar Dando 4,000 pesos De descuento adicional Así que te estará saliendo El equipo Más o menos Como en 17,999 pesos Mexicanos Tome en cuenta Esto es solamente Una pre-venta Y estoy grabando Yo el video Antes de la pre-venta Para que Lo tengas anticipado Así que Te vas a darte cuenta Que el equipo No está dando Una buena experiencia En gaming No hay lag No hay pre-fotogramas Es un equipo Bien, bien Sobresaliente En todo aspecto No hay calentamiento Y algo que sí Debo mencionarte Y se me olvidó decirte Es que este smartphone Cuenta con una cámara De vapor Lo cual va a hacer Que a la hora De que tú estés Jugando juegos De maná Con gráficos altos En ultra Y todo lo que quieras El máximo Pues realmente No se va a calentar Justamente por la cámara De vapor Que va a tener Un mejor enfriamiento Líquido El dispositivo Y eso es como dato Adicional Así que sin nada más Que decir amigos Espero que te haya gustado Este video Recuerda apoyarnos Con tu me gusta Tu comentario Como tal Ya acabamos la prueba De este Genshin Pack Y vamos directamente A Antutu Benchmark Estamos en la aplicación De Antutu Benchmark Y el equipo Sobresale mucho En rendimiento GPU CPU UTS Memoria Y demás Ante las pruebas De Antutu Benchmark Este equipo Está posicionado Como dentro De los 5 mejores Smartphones A nivel global Y si te lo repito Por una puntuación Bastante buena La verdad Es de un millón 52 mil 402 puntos Un equipo Muy pero muy Top dentro De este mercado Y por el rango De precio Creo que no hay Puntuación Como este equipo La verdad Está de los mejores Le gana al Galaxy S22 Ultra Le gana al Galaxy S22 Plus Le gana también A algunos equipos De iPhone Principalmente al 13 Y también al 14 Normal Así que tome en cuenta Que la puntuación Sobresale muchísimo En este aspecto Y así es como Llegamos al final De este video Espero que te haya gustado Las pruebas de rendimiento Y mi experiencia De uso Con el Xiaomi 12T Pro Algo que si tienes Que tomar en cuenta Es el nivel De optimización Que tiene el equipo Con respecto a la batería Porque estos 5000 mAh Están bien optimizados Gracias a Xiaomi Con el sistema operativo Y miren Puedes darte cuenta Que todavía tenemos El equipo Con el 99% De batería Y ahorita vamos a entrar Directamente A que veas la multitarea Que solamente vimos Las aplicaciones Que abrimos En este video Tenemos prácticamente Antutu Benchmark Genshin Impact Call of Duty Crash Royale Play Store YouTube Instagram Y batería Aquí en batería Tenemos el equipo Que todavía sigue 26 minutos Con 3 Bueno 26 horas Con 3 minutos Todavía tenemos El 99% La verdad es un equipo Bien equilibrado Con respeto A equipo como tal Teo Lo estuve ocupando Como mi equipo personal Una experiencia muy buena El equipo Aquí hubo una carga Prácticamente Para cargarlo Al 100% Pero realmente El equipo Dura muchísimo La autonomía Promete muchísimo Este equipo Con respeto A batería Así que toma en cuenta Que es un equipo Bien equilibrado Por parte de Xiaomi No te vas a perder El video de test de cámara Que realmente Es una joya Este smartphone En cámaras ahora Sin nada más que decir Yo me despido Nos vemos Y hasta la próxima No te vas a perder 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 No te vas a perder